Por ahí está tronando el cielo, seña que quiere llover. Hace falta una mojada, cuando está seco el río no se arrima la perrada. Pero si lo miran lleno, luego tiran la pedrada. Palabra, valor y respeto son las cualidades de un hombre sereno. Le agregamos a la mezcla suerte con la dama para jale talento. Don Manuel era muy sabio, le vio brillo a aquel chamaco. Inteligente en la escuela, de morro que yo ando en la lume. Pasó el tiempo y se me hizo costumbre, arriba de la doble rodado. Qué bonito siento cuando doy mi dato, orgulloso de enseñarle ese retrato. Abrazado de los que me dieron vida, muchas gracias, eso nunca se liquida. Abrazado de los que me dieron vida. Abrazado de los que me dieron vida. Abrazado de los que me dieron vida, muchas gracias.